Estrellas de papel y el teatro se cayó, yo ya no te quiero ver, prefiero sola que contigo. Del pedestal ya te has caído al vacío y me llorarás igual que un niño. Oh, prefiero sola que contigo, extrañarás lo que has perdido. No me engañarás, no pienso regresar a tus besos de mentira, a tu amor, a ti. El rincón azul era nuestra guardia, se volvió una gran mentira, al igual que tú, que te fuiste envolviendo en la trama de tu cuento. Ya la venda se cayó, entre estrellas de papel, y el hechizo se acabó. Yo ya no te quiero ver, prefiero sola que contigo, del pedestal.